¡Habla! Muy buenas, soy Star-Lord. Eh, a ver. Drax el Destructor. La perdición del Titán Loco en persona. Y... la mía. Tu presencia me honra. Eres mucho más pequeña de lo que creía. Oh. ¿Y entonces qué esperabas? Quizás pueda solucionarlo. Lo dudo. Ya veremos, Destructor. Puedo ser muy... convincente. Peter Quill. Creo que quiere ligar conmigo. Tú, síguele el juego. Hazle un cumplido o algo. Tú puedes. Más me vale, porque eres un pésimo negociador. Ley de infierno. A juzgar por el tamaño de tu arma, está claro que eres una guerrera habilidosa. Te puedo hacer una demostración cuando quieras. Serías una rival aceptable. Dime, Destructor, ¿qué te trae a Segnar 9? Peter Quill, enséñale a la criatura. ¡Ay, va siendo hora! ¿Esto qué es? ¡Esto tengo nombre, señora! Y habla. Es adorable. ¡Cuid más que pare! ¿Cuándo alcanzará la madurez? Ya verás cuando lo veas beber leche de su cuenco. ¿Qué? ¡Si ni siquiera bebo leche! A ver, chicos, a que Rocket es una ricura. ¡Oh, sí! Hasta le colgamos lazos con campanillas. Sí, y si nunca has visto a un mapache abrir una nevera, es de lo más... ¡Que no soy un mapache! El temperamento del mapache es adorable. ¡Oh, vale! Se acabó. Os lo he dicho. Yo no soy un mapache. Y desde luego no soy una ricura. ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Plan B! ¡Chicos, menos hablar y más escapar! ¿Quién es el monstruo ahora? ¡Ay, manda narices, Rocket! ¡Ya oísteis a la mala fe! ¡No daba ni dos unidades por ti! ¿Y por eso vamos a morir? ¿Por fuego, padre Niro? ¡No es por eso! ¡Es por dinero! ¡Dinero que ya no podremos cobrar! ¡Oh, vaya potra! ¡Si para ti esto está en el potra! ¡Dejaos de pullas ahora! ¡Tenemos que continuar! ¿Dónde están mis drones? ¡Quiero que incineréis a los guardianes! ¿Qué es eso? ¡Está haciendo capas! ¡Muere, supositorio flotante! ¡No se muere, Quill! ¡Prueba otra cosa!